Hola amigos de Sabrina en fin de semana, bienvenidos a lo mejor del este, soy Lilaura Santos, Sabrina te cuento que para esta edición estoy directamente desde Iguay y me encuentro precisamente en Nail Bar Iguay te cuento que cuando visité Nail Bar La Romana, espectacular, que por cierto ya en esta semana también abre en Villahermosa su próxima sucursal yo dije me quedo en este, ahí está Justin Guapo porque cuando llegué aquí a Iguay dije no, me quedo en Iguay pero lo importante es que la cadena de Nail Bar en toda la región este del país es la más espectacular y con los servicios que ofrecen, ustedes van a ver que van a querer igual que yo dirigirse a Iguay, a La Romana o donde usted desee bienvenidos a los amigos de Digital Kings y Telemicro Internacional, soy Lilaura, lo mejor del este, bienvenidos desde Iguay, Nail Bar Iguay Marielena bienvenida, Sabrina en fin de semana, gracias por recibirnos aquí en Nail Bar Iguay Buenas, bienvenida Eli, gracias en Nail Bar nosotros tenemos el servicio personalizado para nuestros clientes nosotros tratamos de brindarle lo mejor a nuestros clientes para que ellos se sentan como en casa perfecto, ustedes están dirigidos al igual que los demás Nail Bar en La Romana y demás ustedes están dirigidos a todo público, o sea aquí se reciben niños, se reciben caballeros, cuéntame un poquito bueno nosotros tenemos lo que es un combo para niños, vienen a hacer manicure, pedicure y pintura señores y usmeando un poquito el menú de aquí de Nail Bar, pasé a donde mi querido amigo Charlyn que lo vi preparándole a un cliente, una bebida súper espectacular y dije yo no me voy de aquí Charlyn sin que tú me enseñes el verdadero truco para hacer una bebida tan chula a la vista y que sé que es sabrosísima, cuéntame el chocodoro es una de nuestras especialidades aquí en Nail Bar Iguay cuenta con los ingredientes como baile, licor de café, licor de cacao, chocolate, decoración lo decoramos con crema batida, caramelo y cherry puede ser tanto para niños como para adultos, para niños otra preparación diferente, obvio sin alcohol ah claro claro, sí porque verdaderamente que ustedes ofrecen para cada tipo de público lo que el público necesita yo estoy enamorado de este barcito, me puedo quedar aquí, pero me voy a quedar con la condición de que tú prepares esa bebida y se la mostremos a los televidentes como es el proceso claro que sí, ahora mismo ¡Vamos! ¡Vamos! uno de los detalles que más me llama la atención de aquí de Nail Bar Iguay precisamente es la tramería y la cantidad de colores que hay para ofertar a la hora de uno elegir cuál va a ser el color espectacular que uno se va a llevar sea en las manos o en los pies mientras ustedes siguen disfrutando de las imágenes y de todos los servicios que aquí en Nail Bar Iguay les ofrecen yo voy a elegir por supuesto que el color Sabrina que me voy a llevar tanto en manos como en pies porque tú sabes que no puedo pasar eso por alto, mira aquí qué colores claro que tengo que elegir el mío, ustedes sigan chequeando todo lo que les ofrece Nail Bar Iguay amigos de Sabrina en fin de semana verdaderamente que ustedes no se pueden quejar porque a la hora de visitar la región este mi finalidad es que usted sepa dónde encontrar por supuesto que simplemente lo mejor del este ya ustedes pudieron ver todos los servicios que se ofrecen aquí en Nail Bar Iguay es un verdadero un verdadero spa de las manos y de los pies y ni hablar de los servicios en cuanto a precisamente el bar que estamos mencionando, miren yo creo que una de las cosas más placenteras de este trabajo señores es visitar lugares que te ofrecen servicios excelentes con muy buena combinación nos vemos en una próxima edición, soy Lilara Santos, ustedes saben que esto es lo mejor del este, desde Nail Bar Iguay